La próxima semana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continuará su cruzada contra los organismos sin fines de lucro, cancelando la personería jurídica de otras 101 ONGs, incluyendo a las misioneras de la caridad de Madre Teresa de Calcuta. La campaña oficial ha eliminado a 53 ONGs extranjeras, significando una pérdida de más de 25 millones de dólares anuales en cooperación y la cancelación de servicios a más de 550 mil personas, especialmente de zonas rurales. La mayoría de estas ONGs internacionales se desempeñaban en áreas de desarrollo, educación, salud, democracia y derechos humanos, por lo que su cierre inesperado dejó en el limbo a sus beneficiarios. La guillotina del régimen orteguista en contra de los organismos civiles han cercenado las actividades de 669 ONGs desde finales de noviembre de 2018 al 17 de junio de 2022. El sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la Iglesia Jesús Nazareno en Andaime, fue condenado a dos años de prisión por el juez local único de esa localidad, Jaime Aguilar, por el supuesto delito de amenaza en contra de cinco personas. El padre Manuel Salvador García se convierte en el primer religioso encarcelado por el régimen de Ortega, que incrementa su persecución contra la Iglesia Católica en Nicaragua. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, el Vaticano ni la diócesis de Granada se han pronunciado sobre el caso del religioso. La jueza María José Zapata Morales, del juzgado segundo penal local de Granada, ordenó el 21 de junio pasado prisión preventiva contra Marta Candelaria Rivas Hernández, cuatro días después de que ella se retractó de su acusación en contra del sacerdote Manuel García. Rivas Hernández apareció en los medios oficialistas señalando haber sido agredida por el sacerdote y afirmando que tenía una amistad íntima con él, pero posteriormente ella cambió su versión ante los tribunales de Granada y dijo que todo se trató de un accidente y negó que fuese pareja del religioso. Ahora Hernández es acusada por falso testimonio por el Ministerio Público y podría enfrentar una pena de entre tres a cinco años de cárcel. El Ministerio de Salud acumula media docena de edificios confiscados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, que posteriormente fueron entregados a esa institución en un intento por legitimar estas confiscaciones, prohibidas por la Constitución Política de Nicaragua. La última confiscación se consumó contra unas oficinas que le pertenecían al Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra y que el 4 de mayo de 2022 fueron donadas a la Fundación Teletón Nicaragua. Después, el Ministerio de Gobernación, controlado por el régimen de Ortega, eliminara su personería jurídica. El Banco Mundial aprobó un nuevo préstamo de 116 millones de dólares destinados a la atención de la COVID-19 en Nicaragua. Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega no cumple con los estándares mínimos de transparencia establecidos en estos acuerdos en los aspectos referidos a la realización de las pruebas COVID, datos de contagios, mortalidad y vacunación, además de promover actividades masivas durante las etapas más duras de la pandemia. Este es el segundo financiamiento que autoriza el organismo multilateral al gobierno de Daniel Ortega, después que en 2020 otorgará un desembolso de 20 millones de dólares tras establecer una serie de acuerdos condicionados a la transparencia en la ejecución de estos recursos. El nuevo financiamiento amplía el proyecto inicial de 2020 y será ejecutado a través de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, una condición establecida en la firma de estos desembolsos con el Banco Mundial. Los cancilleres centroamericanos respaldaron la candidatura del nicaragüense Werner Vargas como nuevo secretario general de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. El apoyo de Costa Rica a la nominación de Vargas, el cuarto candidato que presenta en un año la dictadura de Ortega y Murillo, fue criticado por los expresidentes costarricenses Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís. El consenso sobre la candidatura de Werner Vargas Torres fue alcanzado en un encuentro virtual de los cancilleres centroamericanos y solo resta que sea aprobado por los presidentes agrupados en el SICA. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, César Zamora, afirmó en Noticias 12 la existencia de un mecanismo de diálogo entre las cámaras del sector privado y el gobierno de Nicaragua, en el que el Banco Centroamericano de Integración Económica funciona como facilitador. Sin embargo, las cámaras agrupadas en el COSEP refutaron las declaraciones de Zamora y explicaron que no existe ningún tipo de diálogo entre sus organizaciones y el gobierno de Daniel Ortega, sino únicamente gestiones ordinarias para tramitar permisos o licencias. Empresarios y presidentes de cámaras consultados por Confidencial cerraron filas al afirmar que antes de sentarse a hablar de temas políticos con el gobierno, deben darse la liberación de todos los presos políticos, entre los que hay directivos del COSEP. Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central, abogó por el retorno al país de las Organizaciones Internacionales de Derechos Humanos para apoyar a superar la crisis, siendo la prioridad un escrutinio sobre las condiciones de la cárcel del Chipote, donde están recluidos más de 50 presos políticos. Más allá de las detenciones que ya de por sí representan una serie de violaciones, las condiciones de prisión no son acorde a la regla de Mandela, es decir, han estado en aislamiento, sabemos que han tenido dificultad en el acceso al medicamento. Es cierto que 11 de las personas, bueno, ha habido un muerto, lamentablemente, el cual podía ser probablemente evitado si se hubiera liberado antes. La eliminación del requisito de que los viajeros que entren a Nicaragua presenten un resultado negativo de pruebas para COVID-19 es insuficiente para incentivar el retorno de las aerolíneas estadounidenses, que salieron del país en marzo de 2020 como consecuencia de la pandemia. El régimen orteguista exige a las aerolíneas American, United y Spirit presentar el listado de los pasajeros 72 horas antes del vuelo y que éstas sean enviados en formato Excel, así como los resultados de una prueba PCR a los tripulantes no vacunados. La ausencia de las líneas aéreas estadounidenses le resta competitividad a Nicaragua, al punto que es más barato volar desde San José a Panamá o a ciudades norteamericanas como Miami que hacerlo desde Managua. El régimen de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense de forma express violando la ley a dos exfuncionarios del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y sus respectivas familias. Los beneficiarios son Evaldías Lupián, exsecretario de la Presidencia y el exsecretario privado Ricardo Cardona, ambos señalados de corrupción en su país tras la extradición a Estados Unidos del expresidente Hernández procesado por narcotráfico. Los favores políticos otorgados por Ortega a los exfuncionarios de Hernández fueron cuestionados en Honduras por el vicecanciller, un diputado del Partido Libre, y la exrectora de la Universidad Nacional, que critican a Ortega por fomentar la impunidad. En Colombia, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda que gobernará ese país, dividido en dos mitades, con una agenda de cambios profundos. Antes de la campaña presidencial, Petro criticó fuertemente la represión y la falta de democracia en Nicaragua, y también dijo que promovería un diálogo bilateral para implementar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Es mucho más cercana a la izquierda de Gabriel Boric que a la de AMLO. Si bien, Petro, uno podría casi que ubicarlo en la mitad entre estas dos vertientes de la izquierda, también está rodeado en una muy buena parte, al igual que Boric, por las organizaciones de jóvenes y de estudiantes, y por una parte de la izquierda muy renovada, muy joven, que está muchísimo más cercana, como decía inicialmente, a la agenda de derechos humanos, a la agenda de género, a la agenda de reivindicación racial. En Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia eliminó la protección legal a la interrupción del embarazo, que se estableció hace 50 años y que deja en manos de cada estado la regulación de las leyes sobre el aborto. La eliminación de la protección federal generó un amplio movimiento de protestas y movilizaciones en 70 ciudades, promovidas por el Movimiento de Mujeres, el Partido Demócrata y el gobierno de Joe Biden. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía, y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.